¿Cómo postular al programa Jóvenes Embajadores? Paso 1. Ingresar nuestras redes. Dale clic en el enlace de nuestra biografía e ingresa en el apartado Convocatoria 2023. Paso 2. Agrega un correo electrónico y una contraseña. Paso 3. Crea un perfil en la plataforma completando tu información personal, identidad, información de salud y de contacto, etc. Paso 4. Hace clic en Empezar e inicia el proceso de aplicación. Paso 5. Abrí el apartado Paraguay 2023 y rellena todos los campos solicitados. Paso 6. Ingresa el link para calcular tu promedio. Paso 7. Completa el resto de los datos solicitados y adjunta los documentos necesarios. Marca la casilla Estoy de acuerdo y dale clic en Mark Complete. Finalmente, presiona el botón Tap Me o Entregar. ¡Y listo! Podés ser el siguiente joven embajador.